Tonto Es posar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Hijo de la luna Hijo de la luna Y luego se hizo al monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Y allí le abandonó Y allí le abandonó Y allí le abandonó Presure Pressure Pusin' down on me Pusin' down on me Pusin' down on me No matter what Under pressure Pusin' down on Persever ¡Gracias! 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 ¡Gracias!